Buenos días, esto es Análisis Político, la primera revista política de la televisión en Durango, y en este sábado 30 de julio le presenta Privilegio de pocos, Samuel Aguilar Solís afirmó, el fuero tiene un contexto histórico, pero México ha cambiado y la democracia que hoy se vive hace que el fuero ya no tenga razón de ser y se haya convertido en un privilegio de pocos, por lo cual tiene que desaparecer. Una clase aparte, pertenecer a la política es pertenecer a una clase aparte, a una casta privilegiada en la que se vive una realidad abismalmente distinta a la de aquellos que, con su voto y su simpatía, llevan a los políticos a sus cargos. Expectativa salarial, de acuerdo con Mitowski, el mexicano se conforma con un salario promedio mensual de 11.350 pesos, esto habla de la realidad económica del país, la expectativa de mejoría ha decrecido en general. El avance de la pobreza, el avance de la pobreza a pesar del optimismo oficial en relación con los logros económicos, existe otra realidad muy distinta de aquella que ensalzan las cifras y las cuentas alegres de los que hacen de este un país de las maravillas. Las pifias del sistema de justicia. En los últimos tiempos, el sistema de justicia en México vive el periodo más vergonzoso de su historia. Casos como el michoacanazo, Jorge Hanron, Greg Sánchez son los botones de muestra. Esto y más, quédese con nosotros. Continuamos.